Efectivamente, encontramos a la señora Luz Marina Quenguante, en Ganán, de 56 años. Esta es la información que nos aporta la hija, que el día de ayer a las 5 de la mañana había salido, han estado buscándola y la encontraron el día de hoy, había caído por los barrancos que dan al río entre la división entre Colombia y Ecuador. El reporte de la policía es que en horas de la mañana sobre el costado derecho, a unos 500 metros del puente internacional de Rumichaca, al lado colombiano, fue hallado el cuerpo sin vida de la señora Luz Marina Quenguante, en Ganán, de Ipiales, de 56 años, residente en el barrio Puenes. Es accidental, al parecer, según lo manifestado por la familia, la hija, la señora tenía problemas mentales. Por ese motivo se había escapado y parece que accidentalmente cayó al barranco. Dicen que iba caminando, que iba por ahí, es lo que se manifiesta. No se tiene información exacta con respecto a qué hizo y por dónde cogió la señora. La víctima, quien sufría de trastornos mentales, al parecer, habría caído desde una altura de 30 metros aproximadamente, según versiones de la familia. La verdad es que los familiares que tienen gente enferma en sus casas deben tener un cuidado extremo de estas personas, deben ser muy condescendientes con ellas y extremar las medidas de seguridad, teniendo en cuenta que muchas veces no funciona el cerebro de la misma forma que nosotros, entonces pueden morir de forma accidental, como al parecer ocurrió esta vez. El levantamiento estuvo a cargo de unidades del CTI de la Fiscalía.